en materia laboral. Así, los pueblos y los trabajadores del mundo plantean como solución al sistema de crisis y en oposición a los horrores promovidos por los imperialistas y sus cointeos, la solución liberadora de la revolución planetaria mundial que mancite a la humanidad. Por todo lo anterior, las organizaciones sindicales, sociales y captecidas, progresistas y revolucionarias del Estado de Puebla, conmemoramos este primero de mayo proclamando por un incremento del 100% de emergencia al salario. La solución es la revolución proletaria mundial, no al horror de la guerra imperialista con la destrucción de la naturaleza, la vida y la civilización. Rechazo total al nacionalismo y soberanismo subordinado y asociado al imperialismo yanqui. Rechazo total al amenaza...